Vámonos, vámonos con los detalles de las noticias que son noticia en este día. Señores, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está pasando por un momento terrible. Y está pasando por un momento terrible. ¿Por qué? Porque es que ahora mismo, allá en Venezuela, hay una amenaza permanente de Anonymous que ha estado bloqueando páginas oficiales. Pero no es que Anonymous ha estado solo bloqueando páginas oficiales allá en Venezuela. Es que también este grupo Anonymous le ha bloqueado el celular a Nicolás Maduro. Le bloquearon el celular a Nicolás Maduro. Y usted sabe, ahí vieron todas las conversaciones de Maduro. Maduro y Maduro ha entrado en pánico. O pero cualquiera, no digo yo entrar en pánico con esta situación que se está, que se le está dando. Maduro entró en pánico con esto. Y Maduro, en público, decidió eliminar, eliminar su WhatsApp en el celular. Y pidió a los venezolanos que también dejen de usar esa red social que es WhatsApp. Dice él que WhatsApp es una red que se está usando para amenazar y pide a la población venezolana eliminarla. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp está siendo usada en Venezuela para amenazar a militares y policías, así como a líderes comunitarios. Por lo que pidió a la población que elimine la plataforma de manera voluntaria, progresiva y radical. Por WhatsApp están amenazando a la familia militar venezolana, a toda la oficialidad. Por WhatsApp están amenazando a la familia policial. Por WhatsApp están amenazando a los líderes de calle, de comunidad. Por WhatsApp están amenazando a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo, dijo el mandatario en un acto con la juventud chavista. Maduro pidió a sus seguidores el retiro voluntario, progresivo y radical de la aplicación y propuso otras alternativas para comunicarse, como es el caso de Telegram, pero Anonymous de una vez le mostró que también le tenía bloqueado su Telegram a Maduro. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram. Es necesario hacerlo, dile no a WhatsApp, fuera WhatsApp de Venezuela, dijo Nicolás Maduro. Maduro suma así la aplicación de mensajería de la norteamericana Meta a la red social china TikTok y a la estadounidense Instagram, ya usted sabe que también tiene su problema con X, que son, según dijo este domingo, los principales instrumentos multiplicadores del odio y del fascismo en el país. Los principales instrumentos multiplicadores conscientes del odio y del fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos y de crear fanáticos o fascistas que atacarán a policías y a los militares o al pueblo chavista en sus comunidades. Maduro indicó que son Tito e Instagram, afirmó el mandatario, que ahora también le entra a WhatsApp. Maduro indicó que Tito, del chino Chang Jimil, uno de los hombres más ricos del mundo, según Forbes, e Instagram, también propiedad de Meta y creada por el brasileño Kevin Cistrón y el norteamericano Mike Ryan, han infectado a importantes sectores de la sociedad con odio de manera descarada. El presidente sostuvo que en Venezuela no hay ningún tipo de regulación nacional sobre el uso de las redes, por lo que pidió recomendaciones al Consejo de Defensa y el de Seguridad sobre ese tema, después de que desataran protesta tras conocerse el resultado de las elecciones que según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral de allá de Venezuela lo ganó Maduro, pero que los opositores dicen que ellos tienen las actas y que ellos fueron los verdaderos ganadores. Entonces, Maduro es un pleito con todo lo que se llama redes sociales que tienen. Tiene su pleito con todo lo que se llama redes sociales, Nicolás Maduro. Y esto porque él cree que la fiebre está en la sábana. Él cree que son las redes sociales. No, no fueron las redes sociales que acudieron a las elecciones de Venezuela a votar en contra de Maduro. Fueron los venezolanos que están jartos de su gobierno, Nicolás Maduro. Los venezolanos que están jartos de ese gobierno acudieron a votar para sacar del poder a Maduro. Y Maduro no quiere entender eso. Maduro, para salir del poder, tiene que ser muertos. Eso es lo que dicen algunos expertos, que solo muertos sacan a Maduro del poder en Venezuela. Maduro, para salir del poder, tiene que ser muertos.